Este sábado, los padres de San Diego se midieron a los Dodgers en el segundo partido de una serie de tres. A pesar de que los Dodgers no cuentan con algunas estrellas de la temporada pasada, han mostrado dominio sobre San Diego, equipo que no tiene el comienzo esperado. Los enfrentamientos más atractivos de este juego se dieron nuevamente entre el mexicano Julio Urias y tres de los mejores bateadores de San Diego, Fernando Tatis Jr., Juan Soto y Manny Machado. Se habían enfrentado el pasado domingo y Urias dominó a Soto en tres turnos. Tatis le pudo conectar un hit y Machado ha sido el dolor de cabeza de Urias. Se fue de 3-3 y de por vida le batea para 643. A Urias le tocó enfrentarlos uno tras otro. El primero fue Tatis Jr., a quien le abrió con recta en la esquina de afuera 92 millas. Le repitió el picheo en la esquina de adentro y con un cambio 85 millas lo dominó con rodado la segunda base. A Machado le abrió con recta 93 y Machado sacó foul. Le repitió el picheo y Machado le conectó un elevado profundo por el jardín izquierdo, que fue capturado por el jardinero. A Soto lo comenzó con curva pegada, recta por el centro a 93 y Soto le conectó una línea soberbia a 111.3 millas, que recorrió 410 pies por el jardín derecho, convirtiéndose en su séptimo home run de la temporada. Se volvieron a enfrentar en la parte alta de la tercera entrada. A Tatis le abrió con cambio y sacó foul. Corel a 87, Corel bajo, recta fuera. Y otro cambió 87 dominándolo con rodado el campo corto, pero pudo llegar safe gracias a un tiro malo de Mocky Betts. A Machado le abrió con una recta medio a medio y lo dominó con elevado al jardín derecho. Comenzó a Soto con Corel afuera, Corel de strike en la esquina de afuera y un slur para dominarlo con rodado el primera base. Se midieron por tercera vez en la sexta entrada. El primer picheo para Tatis fue un slur alto a 81 millas. Urias se molestó porque al parecer no le cayó donde quería. Se lo repitió, esta vez con menos velocidad, y cayó en la zona de strike. Lo abanicó con Corel a 86 millas y lo ponchó con una recta a 94. A Machado lo comenzó con cambio bajo y lo peló de foul. Curva a 81 millas y Machado sacó rodado por el campo corto. Pudo llegar safe y hasta la segunda base gracias a un error en tiro de Max Monce. A Soto le abrió con Corel a 86 y Soto pudo conectarle un infil hit. Su segundo del partido, Urias pudo salir ileso de la entrada gracias a un doble play. No se enfrentaron más en el partido y Urias terminó la noche con 7 entradas lanzadas de 3 hit, 2 carreras y 4 ponches. Tatis ante Urias se fue de 3 nada con un ponche. Soto de 3-2 con un cuadrangular y Machado de 3-0. Ahora de por vida ante Julio Urias. Tatis está de 17-3, Soto de 22-3 con 2 honrones y Machado de 17-9 con 3 honrones y un promedio de 529. 6-16 empieza el partido. Roletazo de vuelta al Montico, no lo puede con la pelota Julio. Se escapa hacia el segunda base, el segunda base de Rapti de 2 hits en 6 turnos contra Urias. Un elevado al izquierdo, jugable ya para Peralta. La espera Peralta, derrotaron a 3 zurdos consecutivos. Elevado, largo al derecho, la pelota es en el aire, busca la barda y esa pelota nunca volverá. Un zurdo anterior y eso fue Roletazo por el campo corto, ataca la pelota rápidamente ahí. Y Muquevets, el tiro, primera, malo, el tiro, muy abierto. Siempre el elevado es al derecho, jugable, está muy lejos allá. Hayward tiene que apreciar a la señora. Pega Tatis, Roletazo lento por la primera base, ahí está, quitarle velocidad. El sin asistencia. Tiene Roletazo a segunda. Y se enlazó por error, abanica, esponchado. Lo retó totalmente. Ahora vino para Machado. Roletazo lento, tercera base. Otro ángulo para hacer un tiro a primera. Que estaba cargado, estaba de frente. O sea, como Chucón lento a la parte derecha, adelante viene Vargas, el tiro a primera base. No lo va a hacer San Diego con un out.